casa de ejercicios del sagrado corazón esta casa de ejercicios está íntimamente relacionada con esta iglesia a sólo unos metros de ella y el motivo tiene que ver con la relación de ambos espacios con la orden jesuita cuando san ignacio de loyola fundó la compañía de jesús la hizo pensando en una de tipo marcial y así como existen los ejercicios militares también era necesaria la existencia de ejercicios espirituales esta casa se trató de eso ejercitar el espíritu para fortalecer la fe y estaba dedicada a las mujeres aunque para aquellas de la nobleza limeña edificada en 1752 su portada es extremadamente sobria y más que ser un demérito es más bien un reflejo de lo que debería ser una dama de la nobleza austera en sus maneras exteriores y fortalecida en sus cualidades interiores es lo que hoy llamaríamos una casa de retiro en la actualidad funciona un restaurante y aunque su interior se ha transformado enormemente podemos vislumbrar el edificio original no sólo la fachada y la portada sino también el sa juan una reja las celdas alteradas del segundo patio y el área de la capilla completamente modificada si nos trasladamos a aquellas épocas veríamos también una cantidad de trabajos pictóricos que colgaban incluso la fachada de pinturas aleccionadoras emblemas que cuentan los peligros de lo mundano para el alma cristiana y las virtudes del ejercicio espiritual para alcanzar la virtud del cielo porque aún se vislumbra su original uso la casa de ejercicios del sagrado corazón sigue siendo patrimonio limeño casa de ejercicios del sagrado corazón nuestra lima del bicentenario